Bueno, nosotros estábamos aquí en el estudio conversando con Jorge Arrate, en su calidad de ex militante del Partido Socialista, luego de todo lo que hemos conocido de las inversiones del PS. Señora Arrate, finalmente usted, frente a lo que está ocurriendo con el Partido Socialista en plena campaña presidencial, porque esto es en este contexto en que se están conociendo estas acusaciones y estas inversiones, ¿cuál debiera, cree usted, el Partido Socialista hacer a partir de ahora? Porque el actual presidente Lizal le ha dicho, vamos a tener estándares éticos mucho mayores que nadie va a poder igualar, pero no conocemos nada en qué se debieran basarse. Bueno, hay un momento complicado en el Partido Socialista por la inexcusable error, como lo han llamado, o imprudencia, o ilícito, ético, no jurídico, no legal, en qué han incurrido, y yo veo que están todavía tratando de buscar un camino de salida. Yo no soy quien para aconsejar al Partido Socialista, pero lo que yo quisiera, como ciudadano y hombre de izquierda, y largamente militante del Partido Socialista, como señala usted, yo quisiera transparencia del partido, yo quisiera a los presidentes del partido durante este periodo, tres de los cuales van a ser candidatos a parlamentarios, y van a tener que explicar, me imagino, durante la campaña, qué es lo que ha ocurrido, que salieran y dieran una versión, que vayamos completando este cuadro. Y completando este cuadro, yo creo que la nueva dirección, que ha tenido el infortunio de tener que asumir esta situación, podrá fijar nuevas líneas hacia adelante, que transforme el patrimonio del Partido Socialista en un patrimonio que tenga un sentido, cuyo sentido no sea exclusivamente el maximizar ganancias, porque maximizar ganancias es lo que el mercado nos instruye que hagamos. Y en el caso del Partido Socialista, hay otras opciones en que ese patrimonio podría ser aplicado sin daño para el Partido Socialista a proyectos de contenido social, a empresas cooperativas, a empresas de trabajadores, a empresas de innovación, de energías limpias, en fin, a mí se me ocurren muchas ideas y estoy seguro que a los socialistas se les deben ocurrir.